Sebastián Rulli y Angelique Boyer están atravesando una dura situación como pareja luego de recibir una noticia completamente devastadora. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close Up para que te enteres qué es lo que está sucediendo con estos actores. Amigos, Angelique Boyer y Sebastián Rulli definitivamente se han apoderado de una audiencia completamente latina desde el primer instante donde vieron esa llama, esa pasión entre ellos en la telenovela Teresa, algo que le abriría puertas a ambos para seguir protagonizando nuevos proyectos sin la pantalla chica y desde aquí su amor no únicamente lo veíamos en telenovelas sino que también trascendió a la vida real. Constantemente Sebastián y Angelique demuestran al público mexicano e internacional que se aman completamente con locura. En algunas ocasiones pues esto es lo que necesitamos para enfrentar unas situaciones completamente inesperadas. En este 2021 Sebastián Rulli y Angelique Boyer recibieron una noticia completamente devastadora y acaban de perder a un ser querido. Amigos, una de las mejores amigas de esta pareja llamada Regina pues acaba de perder la vida y Angelique Boyer no perdió la oportunidad para darle un último adiós a quien sería su compañera de aventuras durante muchísimos años y pues Angelique nos dice lo siguiente. Nos dejaste mucho aprendizaje, este mensaje dice mucho de ti. Ahora estás en todas partes, te queremos Regina, siempre que en paz descanse. La última foto que compartiría Regina fue el pasado 29 de diciembre del 2020. Ella estaba compartiendo junto a todos sus familiares pero lamentablemente en algunas ocasiones nosotros sabemos que podríamos estar el día de hoy y mañana pues lamentablemente pudiese pasar cualquier cosa que nos puede quitar la vida y pues básicamente esto fue lo que le pasó a la amiga de ambos actores quien lamentablemente pues dio su último respiro a causa de un accidente automovilístico en la carretera luego de regresar hacia su casa de unas deliciosas vacaciones. De hecho pues esta noticia también impactó de una manera completamente fuerte a Sebastián Rulli y él postearía una fotografía también a través de su cuenta de Instagram dejándole un mensaje de te extrañaré por siempre. Sebastián Rulli y Angelique Boyer eran muy cercanos a esta señorita y pues de hecho ambos decidieron tomar la misma fotografía que habría posteado en su feed Regina en un tiempo pasado. Lamentablemente pues ellos se encuentran actualmente con el corazón completamente roto sin embargo pues en algunas ocasiones simplemente hay que soportar y avanzar y es lo que está haciendo actualmente Angelique Boyer. Recordemos que ella había dicho que se iba a retirar por un tiempo de toda la pantalla chica sin embargo pues durante este 2021 nos sorprende con su primera editorial sobre todo pues porque se hizo un pequeño cambio de look y lo quiso compartir con todos sus fanáticos en una fotografía en blanco y negro con el siguiente mensaje. Primer editorial del año 2021, blanco o negro, yin yang, conociendo el lado más oscuro de nosotros mismos, de los demás, trabajarlo, tocar a fondo para entender, revalorar y allí en luz despertar. Qué año tan sincero, de hecho pues Angelique Boyer se encuentra súper hermosa. Ahorita pues esta mujer siempre ha sido completamente bella y pues actualmente se oscureció un poco el cabello y quiso pues compartirlo con sus fanáticos compartiendo esta fotografía. Como dicen por ahí pues año nuevo o un look nuevo y una de las personas quienes le aplaudió pues esta diferencia en su vida fue nada más y nada menos su pareja Sebastián Rulli, quien fue el primero en pronunciarse con un comentario en una fotografía que alcanzaría más de 300.000 likes, diciéndole lo siguiente, hermosa en todos los colores y sabores, con o sin luz, siempre brillas, gracias por inspirarnos con tu sensibilidad. Amigos realmente pues apoyemos a esta pareja en este duro momento aquí a través de los comentarios, dejándole un corazoncito rojo y mandándole nuestras mejores vibras para que puedan superar este momento y por supuesto pues también ponernos al lado de la familia de Regina, quien no la debe estar pasando nada bien. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.